Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Y antes de dar inicio con nuestras clases, los invito a lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Y si tenemos gel antibacterial, de igual forma, utilizarlo. Ahora sí, vamos a dar inicio, pero por ahí nos faltan unas recomendaciones, ¿verdad? Nos falta la recomendación de 15 a 20 minutos de lectura diaria. Y el cual, a ver, díganme, son dos o tres palabras de dictado, ¿verdad? Así que vamos a hacer un dictado de dos palabras o tres palabras, ¿ok? Ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. Para nuestro siguiente ejercicio de gimnasia cerebral, se llama primero, cuatro ejercicios para los ojos. Para esto les voy a mostrar la imagen, para que vean cómo tienen que hacer sus ojos. Esto se puede repetir durante tres veces, ¿ok? ¿Cómo van a ir los ejercicios? Bueno, sus ojos tienen que moverse en círculos, muy lentamente. Para esto, insisto, les voy a poner las imágenes para que lo puedan hacer. Y después me puedan mandar las evidencias de cómo lo hicieron ustedes, ¿ok? Bueno, les muestro las imágenes y eso sería todo por gimnasia cerebral del día de hoy. ¡Gracias! 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 En la actividad de hoy vamos a abrir nuestro libro en la 174, donde dice los tapetes. ¡Gracias! Observa los tapetes de José y Sara, colorea lo que falta. El de José, siempre en la parte de arriba va de rojo y en la parte de abajo va de rojo. Los que van de izquierda y derecha van de color azul. Entonces, todos estos que van arriba, uno, dos, tres, van a ir de color rojo, ¿verdad? Este de abajo también voy a colorearlo para que más o menos vayas observando cómo va a ser rojo, rojo, porque así es como lo tiene José, ¿sí? Y luego este va a ser azul, voy a ponerle azul y aquí va a ser azul y así va quedando, ¿verdad? Así, 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 más o menos así. Igual aquí va a ser azul. Estos ejercicios son para que observes bastante bien cómo nos va a quedar. Es de mucha tensión, mucha, 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 mucha tensión. Ahora voy a ponerle el rojo. Recuerda, era arriba y abajo. El de José era arriba y abajo. Ustedes, como tienen su libro, lo pueden colorear bastante bien. Yo, como lo hago en la computadora, es un poco más complicado. Y ahora, el de Sara, que es este, el de Sara solamente va el de la izquierda y el de abajo. Y lo demás es azul. Y así lo vamos a completar todo, 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 todo. Este es el de José y este es el de Sara. ¿Ok? Ustedes lo van a terminar. En el salón de José, en el de José hay cuántos triángulos de color azul. Y en el de Sara, cuántos triángulos de color azul hay. Al final de colorearlo, lo vamos a contar. Y vamos a terminar realizando esta página. Digo, estas dos preguntas. ¿Ok? Esa sería la actividad del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo mismo con las vocales que faltan. ¿Ok? Aquí nos hacen falta todavía varias. Hay que pausar el video para poder descubrir cuáles son esas vocales que hacen falta. El día de hoy vamos a hacer una vaca en nuestra materia de artes. Vamos a empezar haciendo un óvalo. Después, otro óvalo en la parte de arriba. Y después vamos a borrar esta línea de adentro, del óvalo de arriba. Vamos a poner estas. Vamos a ver después qué es. ¿Ok? Así lo vamos a hacer. Vamos a dibujar. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. Unas patitas por aquí. Una, dos y tres. Una, dos y tres. De esta forma. ¿Ok? Después vamos a pasar a ponerle unas orejitas aquí y aquí. ¿Sí? Vamos. No son orejitas, son cuernos, ¿verdad? Ahora sí vamos a ponerla, las orejitas. De esta forma. Vamos a ponerle sus ojitos. Un ojito, dos ojitos. ¿Ok? Vamos a poner una línea por acá. Después vamos a cerrarla. Su colita. Vamos a ponerle una figura. De esta forma. Vamos a poner esto para cerrar sus patitas y agregar esta figura. Otra por acá. ¿Sí? Otra por acá. De esta forma. Vamos a poner las cubres. Por donde sacan la leche de la vaca. Ajá. Sí. De esta forma. Y le vamos a poner vaca. Que hicimos el día de hoy una vaca. ¿Verdad? Y bueno, ahora pasemos a la siguiente materia. Vamos a iniciar con nuestra pausa activa. Para esto, primero voy a sentarme y hacer unas mariposas. Vean cómo es la posición. Me siento. Junto los pies. Con mis manos. Agarro mis pies. Y hago así. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Por eso se llaman mariposas. Como si estuvieran volando. Vamos a contar. Diez tiempos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Nosotras. Y empezamos a hacer un ejercicio. Fíjense. Mis manos hacia arriba. Y mis manos. Mi mano derecha tiene que tocar mi pierna. ¿Cuál es? La izquierda. Uno. Y ahora del otro lado. Mi mano izquierda, mi pie derecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Mis hombros hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Para atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Mi cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora. Vamos a abrir nuestros brazos hacia los lados. Lo más que se pueda. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahora sí adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer este movimiento. Checa muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Ya te cansaste? No, ¿verdad? Vamos a trotar. Chequen muy bien. Muy bien. Veanlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Ok? Ahora un poquitito más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora. Vamos a hacer nuestras respiraciones de tortuga. Lentamente. Inhalo. Y exhalo. Cuando inhalo, van a ser tres tiempos. Recuerda. Otra vez. Voy a inhalar y muy despacio voy a ir sacando el aire. Otra vez. Una. Dos. Tres. Muy bien. Eso fue todo de pausa activa. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Y eso sería todo por la parte del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bye. Chau. 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 Chau.